¡Oh, amables damas y nombres caballeros! Escuchad mi canto. Estamos aquí para presentar el 35º Certamen Nacional Villa de Vitimudinos. Celebrado aquí, en este escenario, ha sido toda una creatividad del arte y de la cultura que nos ha dejado a todos boquiabiertos y con el corazón latiendo con fuerza. Primero, quiero dar las gracias a vosotros, el público, por vuestra presencia y apoyo. Vuestra presencia aquí, en este certamen, ha sido fundamental para que los actores y las actrices que se han subido a este escenario se sintieran cómodos y a gusto, poniendo su talento a vuestra disposición. De vuestras risas, vuestros aplausos, vuestras oraciones... Me gusta permitir que suba un integrante de cada compañía para darle un pequeño obsequio. ¡Ahora no sube nadie! ¡Ahora no sube nadie! La localdiera. Parasqueña, teatro. Y teatro, telar. ¡Poneos para la foto! ¡Poneos para la foto! ¡Gracias! 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 También quería dar las gracias al excelentísimo ayuntamiento Villa de Vitibudino, porque ha sido generoso en su financiación, porque ahora risa las mujeres facturas. Y creenme que este certamen año tras año se supera grandiosamente, también me gustaría dar las gracias a todas esas empresas que han colaborado con este certamen, porque sin esas empresas todo esto no sería lo mismo. Gracias por volcaros con la cultura y el arte. Empresas colaboradoras como... Física Podológica, Laura Herrero. En Casino. En Daniel Mollín, fisioterapeuta. Flutería, Luis y Bici. Supermercados, Covirambi y Budín. Embutidos, Flores. Física Podería Ramos. Como os habéis dado cuenta, no tengo ni para joder idea de tocar la guitarra. Bueno, ahora me gustaría que vierais un pequeño resumen de todas estas obras que hemos visto durante estos días. Adelante vídeo. Adelante vídeo. Adelante vídeo. por lo que las bodas llenan de desdicha a ambos. Los criados de la casa, apenados por la situación de Inés y de acuerdo con don Juan, hurden un brillante engaño para hacerle desistir de su propósito. Así, Beatriz se disfrazará de condesa y consigue que don Diego se enamore de ella y le prometa matrimonio, con lo que él espera hacerse conde. Preso así de su egoísmo, don Diego, al final de la obra, cae en la cuenta de que ha sido objeto de un engaño terrible. Todavía es cosa de admiración, de burgos es el blasón. Ay, Inés, esta esperanza mía que me dejas, me vas a romper el corazón. Pedalos. Es Ojo, un canto a la alegría, a la libertad y al amor. Una lucha desmedida entre los intereses mundanos y la búsqueda de la felicidad. La victoria de David sobre Goliath. El reencuentro de todo aquello que hace de la vida un estallido de energía y de luz. En definitiva, un regalo para todos los espectadores. La compañía Teatro del Talión viene desde Lleida a Vitibudino para hacernos disfrutar de esta maravillosa obra de Guilherme Figueredo. No te lo puedes perder. ¿Por qué no dices que estás enamorada de él también? ¿Te gustaría que me dejara y que se casara contigo? No diga eso, señora. Además, Santos la quiere. A su manera, por comparte de sus bienes. Cuando viaja siempre le caen palos. No es amor lo que puede a los hombres hacer regalos a sus mujeres. Es la vanidad o el remordimiento. Pero Santos es un hombre ilustreo. Es el filósofo de la propiedad. Los hombres no son iguales. Y a cada uno le corresponde un premio o un castigo. El principito, el musical. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Estas son algunas de las frases de este gran clásico de la literatura universal. Que trata de la historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide a una travesía por el universo. En la cual descubrirá la extraña forma que tienen los adultos de ver la vida y comprende el gran valor del amor y la amistad. Es una obra traducida a decenas de lenguas y adaptada a todos los formatos. Cine, serie, ballet, ópera y por supuesto teatro. Que llega a Vitibudino de la mano del colectivo Teatro Telar de Beja. Por favor, esto es demasiado. Basta ya. Ay, me palaga tanto romanticismo. Es que no puedo más. Ay, yo puedo más. Ay, tengo sed. O quiero un poco más de agua. Y ahora mismo. En este planeta es difícil sentirse bien. Hay muy pocas comodidades. En el lugar en el que yo vengo es todo muy distinto. La temperatura es agradable. Apenas hay corrientes de aire. La viña es la primera obra escrita y dirigida por Roberto Jífer y Prado Amor. Una producción totalmente propia con una puesta en escena arriesgada a través de un texto ameno y emotivo. La viña nos sitúa en un pueblo perdido de la mancha, donde dos hermanos se reencuentran después de muchos años sin mantener contacto. El motivo de este encuentro? Su padre recientemente fallecido. Ambos desconocen la existencia de esta antigua finca, que guarda un secreto familiar, y donde los dos se encontrarán con su pasado, se acercarán a su presente y escribirán juntos su futuro. Un divertido texto escrito e interpretado por Roberto Jífer y Prado Amor que arrancará las carcajadas del público y despertará el lado más sensible de cada espectador. Un terreno todo cómodo, sembrado con viñas y por dentro está decorada a años 70. Está como sacada en el tiempo. Vamos, que no me esperaría nada, que de un momento a otro aparezca por el pasillo, la abuela después a mí de la mano de Karina. No, 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 que tendrás que verla, eh. A Karina no, no pasa. Ahora, claro, mañana más no harás. Va, mira, Karina, te aseguro que habría de estar muy bien después del vuelo aquí a España, y el ya que ha sido en el autobús, te aseguro que habría de estar de maravilla. Top, una terapia de choque. La locandiera teatro presenta esta adaptación propia de la famosa comedia del humorista francés, Lauren Buffy, basada en el guión cinematográfico, donde un grupo de pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, coinciden en la sala de espera de la consulta de un gran psicólogo. Tendencia de filostenidades, coprolaria. Repetición sistemática de palabras o frases, parilaria. Necesidad patológica de contar objetos, aritmomanía. Miedo extrema a enfermar, nosofobia. Son algunos de los TOC que sufren los protagonistas de la obra y cuya cura han ido a buscar la consulta. Pero el médico se retrasa por un problema con el avión, por lo que todos tendrán que esperar juntos, intentando mantener a raya sus manías, impulsos, obsesiones y rituales, y acabarán siendo ellos mismos quienes saquen sus propias conclusiones. ¿A la policía? Sí. Ese señor de ahí es una especie de ventriloco peligroso. Se ha puesto como un energúmero solamente porque nos han citado a la misma hora. ¿Pero a qué no te has dado sin de a ti? A la escúrprimente. O sea, a cuatrimedia más nos cita a mí también. ¡Y es culpa mía! Oye, guapa, no te pongas así que yo no tengo la culpa, ¿eh? ¿Y dónde estaba la zapata? ¿Qué zapata? La maripil y esta. Ah, ¿qué ha ido? Claro, porque sabía que no tenía rato. Pero... Asuntos de familia. En la mansión de la familia Herrera, la vida transcurre de forma apacible. ¿O no? Tras las cortinas y por los pasillos, corren intrigas para ciegas, que no hacen presagiar nada bueno. Las apariencias engañan y el suspense está asegurado hasta el último minuto de la representación. Asuntos de familia es una obra escrita por S.T.I. Eugenio y representada por Taitantos Teatro, que llega a nuestra localidad desde Elche, Alicante. Oye, guapa, no tengo la última obra escrita por S.T.I. Eugenio y yo me gustaría venderos, pero quería tener las señales. Oye, sí, sí, sí. Ah, por deshidratar me lo tengo. Así te preparado. ¿A qué se debe tanto al goroto? Si asoies el de arriba, sobre todo a ti, que pareces una ferida. Anda, ve de abajo a la cocina a este sitio y que te regalan un tubo de balanza. Bueno, con este pequeño vídeo ahora vamos a empezar la gala de los premios, ¿vale? No sin antes, danos las gracias, ¿vale? Muchas gracias Muchísimas gracias y super gracias a todos ¡Chao! Porque es buen servicio Dios quitarte sobre la paga tierra a tan malos mientes ¿Qué gigante es vuestra merced? Pues aquellos que ves allí te pierdas largas que algunos las suelen tener hasta de dos lejos Bien, 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 esa merced que bastante tengo que convertir como un subrayante que cuando me llevo de acompañarle tenía que haberle dicho que me sentimiento Bien parece que no están muy comprometidos con esto de los criatones Ellos son gigantes y si tienes miedo quédate ahí y ponte a tirar que yo voy a entrar con ellos en fiera y de su barba a la plaza ¡Pues sale,ale! ¡Dónde vamos a hueter! A por los gigantes, no fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Bueno, pues mientras Vuesa Mercé se detiene con sus gigantes, yo voy a presentar a los gigantes de la filografía. Soy una monarca universal y las estrellas es obedecer, por supuesto. Si yo les ordeno que empiecen a brillar, me obedecen al instante. No tolero la indisciplina, exijo respeto, impongo la ley. ¡Me maravilla tu poder! Ojalá yo fuera tan poderoso. ¿Para qué quieres tanto poder? Habría podido contemplar no cuarenta y tres, sino setenta y dos, o cien, o doscientas puestas de sol en el mismo día, sin necesidad jamás de tener que mover la silla. Lo siento, pero eso no es posible, jovencito. ¿Sólo puede haber una regla? ¿Puedo apuntar a los primeros también en mi cuarta, eh? Soy administrativa. No, joder, ¿apuntar a los primeros? ¿Eh? ¿Cómo? Con los ahorros de papá, en realidad me cumplí en la universidad entera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedo ser administrativa? ¿Ase caso? Pues está bien, hombre. Está muy bien. No sé por qué, está muy bien. Mira, a mí de hecho toda la gente que lo trafica a eso de los trámites, de los papeles, de las solicitudes, de los cien, de los cien... ¿Qué me señalaza tan, todo eso? Bueno, mira, cuando hiciste que en primera de carrera me matriculé a teología porque no sabe el que se le da matrícula. ¡Uy, teología! ¡Qué emocionante! Bueno, imagíname, bueno, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Ey, y han tocado las noches, buenas noches! Que parece el José Luis Moreno, que es que hay que ser de noche de cien... ¡Uy, no, no! ¡Ah, no soy tan interesante! Oiga, ¿tiene que acudiramos a un juego? Pues no estaría mal, pues no estaría mal. Depende, ¿a qué tipo de juego? Pues un juego de mesa, de estos que hay aquí. ¿Los cinco puntos? No, gracias. Prefiero una actividad solitaria. ¡Uuuh! ¡La solitaria! ¿Sabíais que la alcenia solitaria puede medir hasta 12 metros y ocupar todo el intestino? de una persona, imagínense. Pues cuidado, que a partir de los cuarenta la solitaria arranca a su huelpe. Eso no. Mira, Alfonso, aquí tiene unas cartas, por si quiere jugar usted en todo un solitario. No, no, no. Aquí os jugamos todos en Inwood. Personalmente, yo no he venido aquí para ponerme a jugar. Pero si se tercia, ¿me indica qué juegos hay? Mira, aparte de las cartas no acedré. Me da a mí que al acedré no jugamos los cinco. Pues para los cinco... El parchis es para cuatro. Ah, el parchis es para cuatro. Mire, aquí hay un triple aturso, por si quiere. Y el ganador es Parasqueña Teatro por la obra La Viña. Bueno, en primer lugar, quiero disculpar a la no presencia de Robert y de Prado aquí, en esta jornada de clausura, porque tenían otras dos jornadas de clausura, una en Viescas y otra en Guadalajara. Pero bueno, él me ha mandado a mí para que os diga unas palabras. A ver, están muy orgullosos de este premio porque, según me ha contado, la obra la escribieron después de pensar la escenografía. Ellos tenían muchas ganas de hacer una obra en una cocina y primero montaron la cocina, que como todos hemos visto, les quedó genial, y luego escribieron la obra. Por eso era muy importante para ellos recibir este premio. Y nada más. Muchas gracias a todos y espero poder volver a subir. ¡Para medios! No le dije que mira si yo lo que hacía, que tuviese cuidado con la bicicleta. Más, no lo puedo ignorar que en dubios estros tales en la cabeza. Calla, amigo Sancho. Solo tú sabes mejor que esto de las carreras siempre está en continuo a la dirección. Y en bueno. ¿A él quería yo llegar? A los fijantes. No, y dale. A la buena dirección, como son los tres dominados de esta ocasión. ¡Entra, Lidio! Alguien se importó la liga que ya se rinde mi limón. Al mirar le estoy suspenso. Que éste piense que es galán. Más altos no pensarán que lo piensan por el pienso. Mosquito, hay gran prevención como mis primas están. Tal es, señor, que podrán coger centrar más a un sol. Pues, a fe que vos da a quien se lleva al alto al agua. Pues, no, sí, eso no es cierto. Solo de oír tu retrato las vi que no solo el gato llevarás tú sino el perro. Pues, ¿ves? Solo me lastima que se me han mi estrella mal. ¿Qué? Santos te maldeciría e incluso te pegaría. ¿Y para qué hay verdad es preciso que nadie sea castigado por este motivo? Si yo pudiera más tener removimiento a causa de libertad no sería libre. Qué ingenuo eres. Santos es aún más ingenuo que yo. Me ha inventado un mundo de teorías y cree que ese mundo existe. Yo me parezco a ti. y... No, 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 se corta. Emma, espera, espera, consigue. ¿Ahora? Un poco. Espera, espera, espera. ¿Vale, ahora? Sí, ya se me puede ver. Si hubiera donde estoy subido que la tiene que ver. Pues, a ver, venga este. Lea aquí y entrega esto a quien suba. Y el ganador es Juan Casado por la obra de Lindo Don Diego. Bueno, qué emocionante. La verdad es que la dirección es una cosa súper desagradecida. Entonces, lo que pasa es que, bueno, los compañeros lo ponen fácil. Quiero compartir esto también con todos los grupos que habéis venido aquí a Vitibudino a este certamen y yo estoy muy contento porque es nuestro primer trabajo en verso y ha sido muy difícil y estoy muy contento. Es que no sé qué decir, es que me parece una maravilla. Gracias, gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 ¿Es cierto que el amor en esta vez , pues ha caído una chiquilla y hasta aquí llega Lolo? ¡Pesao, ¿quieres un pesao, hombre ya?! ¡Va, le�altos presenten los 10 años de mejor actor de reparto! ¿Qué es lo que tienes que hacer, Juanito? ¿ Pesao, que eres un pesao? Mejor actor de reparto... Mejor actor de reparto... Y por centrarlos a frías, ¿no me darás un abrazo? Y quince. Con eso en vida. Grande presa he conseguido y esta patria fue gran dicha, ¿pero qué mire? Ay, ¿qué dinero que tienes en el clima? ¿Estás segura de que necesitas tanto dinero? No podría volver. Por menos. Lo que hagas hoy es conmigo. ¿Quieres que tu mujer vuelva o no? Y esta, pero. Ah, ¿se ha ido? Claro, porque sabía que no tenía abrazo. ¡Pero llame ya, hombre! Vamos a ver, a santo le quiero llamar a la policía. Mira, soy taxista, experto en resolver conflictos. Ya está. Oye, que no pasa nada porque te toque, que no tengo ni una enfermedad rara. Ah, ¿no? ¿Y por qué está aquí? Y el ganador al mejor actor de reparto es... Amazio Gil por el papel de Mosquito en Indio del Viego. Bueno, yo no soy Amazio, soy el de antes, el director Juan Casado. Amazio no ha podido venir. Entonces, tengo que decir que tenemos mucho choteo con los premios que gana Amazio Gil, porque este es su premio número 5. Entonces, no digo más que tiene mala rima, efectivamente, como me dicen por aquí. Muchísimas gracias al jurado y le va a hacer una ilusión enorme, 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 haber ganado el premio número 5 de este papel aquí en mi tibudino. Muchas gracias. Aplausos. 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 No estoy en tu ángela, amor, que no está tan... Y este año ni nada, Juanita, nos pides atrás de todos, hágelo conmigo. Te van a dar un socamogos que te van a arrancar la noche. ¡Búscate un trabajo yo, hombre! Yo te venía aquí tranquila, a presentar a lo mejor actriz de reparto y me encuentro contigo. ¡Sí, amablemente! ¡Sí, amablemente! ¿Y lo crees que nadie duda deje? ¿Duda dice lo creerá hasta una vez? Esto importa, ocultarlo a los criados. Y solo los que estamos avisados lo habíamos de saber. ¡Claro está eso, verricilla! ¡Para irá como congreso! ¿Y dónde está? A la puerta la dejaba. Y fingiendo entrar por el regalo, subía a ver si ya estaba prevenida. ¿Vosotras las criadas sabéis mejor lo que pasa en la Navidad que vosotras? La señora está en usted. ¿Está en un poco de casa? Es verdad. ¿Te gustaría ser señora? No, señora. Estoy muy bien aquí, además. Todos lo respetan. Es bueno ser si el dolor importante con su marido. Si eso te consuela, me parece... A mí que me lo expliquen. ¡Ramira, me estás escuchando! Pero la gente está fatal y vamos a peor. Dicen que es cuáles son las electromagnéticas de los mundos. Que nos están volviendo a todos un poco locos. ¡Ah! Voy un momentito al baile. ¡Tis, tis, tis! Y la ganadora es Georgina Lupascu por el papel de Blanca en la obra Top Terapia del Choque. A ver, lo primero, lo primero aclarar la situación. Que creo yo que estoy más nerviosa que habrá estado esta mujer en su actuación en mi tibuino. Bueno, entonces, vengo en representación de la locandiera pediatro, que algunos habrá descolocado haberme subido aquí. Y en este papel, en el lugar en el que habitualmente hago, del que algunas me conocéis. Entonces, bueno, de parte del grupo locandiera, agradecer al Ayuntamiento de Betibudino, al público, al certamen. Y como estoy tan nerviosa, y qué vergüenza me está dando haberme puesto tan nerviosa, os leo el papel, ¿vale? Agradecer que se nos haya dado un lugar para mostrar el trabajo que realizamos a lo largo del año. Y que además se premie desde un certamen que lleva tantos años llenando de teatro vitibudino. Bueno, esperamos poder volver algún día y os animamos a promover, a seguir llenando este teatro y apoyando el teatro amateur. Bueno, muchas gracias de la locandiera teatro y disculpad los nervios. Ya veis que para mí no está hecho. Bueno, muchas gracias. ¡Todo! ¡Séguete! ¿Te notas que es un taxi? Imagina tu nube ¿No te acuerdas? ¡Sé! ¡Oluese! ¡Me hago una compañía! Orance, Vodafone, alguna telefonía. La más barata de ser que me volcase de mi hijo. Que me desconcentro. Una, tres, cuatro. Ser o no sé. ¿Cuál es la alternativa? ¿Jugar a ser un buen comediante? ¿O salir en casa de mi tía? Más, he de fijarme en este trabajo brillante. ¡Jucha! Yo vengo aquí porque en mi vida... Por Dios te he perdido el hilo de lo que decir quería. Pero a seguir, ya voy al caso. La memoria es quebradiza. Desde Burgos a Madrid hay cuarenta lenguas chicas. ¿Y eso qué más? No hay tantas. Pues... ¿Eso a qué se encamina? Las lenguas no son del caso. Pues el camino a qué quiera. ¿Tampoco importa el camino? Pues qué importa. Esto no es trima y resolución. Pues algo. Señor mío, yo quiero saber de vos a qué intento entréis en casa de mi prima. Pues cualquero. Pero voy a pensar que lo haces poco. Perdón. ¡Soy feo! ¡Feo! 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 ¡Alguna que tal! Cuando me miden un espejo… ¡Me asqueo ni en mí mismo. Señor fin despuesoso! ¡No te calles ni me! ¡Dame envidias gracias a las personas de calidad que me! ¡Mi simpatía! Incluso amor… ¿Sabes por qué? No me sabes si no estoy condicionando. Porque a mí las personas son tan feas por dentro y como yo lo soy por fuera. No, no, problema. Se termina de llegar. El autobús no ha dejado la entrada de fuego. Y después he tardado un buen rato de encontrar la casa, quizás afuera. Encima no había ni tío, espero preguntar. Ya, venga, ya lo sé. Sé que te tenías que haber llamado hace un buen rato, pero es que hemos llegado con unos niveles de retraso. ¿Brágico? Pequeno, ¿qué me ha venido a entrar? ¿Tú estás en el estar medio? No, el autobús. Que venía yo de jubilado, si hemos tenido que empezar a tocar la ley ahora. No, con la brota, claro. Y el premio es para Jorge Culleret, por el sope en el papel de sope. Buenas noches. Os he de decir que en Lleida, Vitibudino ya es muy conocido. Allí, nosotros hemos tenido el honor de venir ya en tres ocasiones aquí a Vitibudino. Vinimos con la venganza de Don Mendo, con la importancia de llamarse Frank. Y en Lleida, cada vez que les decimos que vamos a Vitibudino, nos dicen, ah, vais allí a Salamanca, donde os quieren tanto. Y les decimos, es un pueblo maravilloso, con unas gentes extraordinarias y un concurso. Os he de decir que el nivel de este concurso es extraordinario. Felicito a los demás ganadores. Felicito también a Raquel Bernal especialmente, como alma mater de este concurso. A Jorge Labores de Iluminación, dedico especialmente este premio a la compañía Teatro del Tavión. Aquí hemos venido hoy siete representantes, nada más y nada menos que desde Lleida. Hemos salido hoy a las once de la mañana. Y os tengo que decir que mañana representaremos, si Dios quiere, esta preciosa obra de Sopo, nada más y nada menos que aquí al lado, en Albox, Almería. La grabación que han ido pasando de la obra es muy reciente porque es del año 10. O sea, imaginaos, la obra lo que ha cambiado respecto al año 10. Los papeles, algunos están cambiados. Yo creo que la obra que aquí visteis es, mira que ya la hacíamos bien el año 10, pero mejor que la de entonces. Solo os puedo invitar a la corporación municipal, a la organización, a todos, al público, por vuestro interés, por vuestro cariño, a que sigáis celebrando y apoyando este magnífico certamen, 35 ediciones, nada más y nada menos. Y yo siempre digo que este certamen es el mejor de España. Muchas gracias a todos. Seré loco, por amar dormido. Seré loco, por amos despierto, más creo que hoy tengo miedo y tengo el espíritu apriento. ¡Oh, cruel destino y padre, que me invocas al mundo en general! Más, llegaste una hora de la mejor actriz principal. Aunque yo no entiendo a Mosquito, el desengaño logrado de mis celos, ni en talpicia salgo a hablar por ti a mi padre. Eso espero. Padre y señor. ¿Qué bien es mía? ¿Quién viene contigo? El reno de Beatriz me ha conmovido. Por ella pedirte vengo que vuelvas a recibirla. Así es tu gusto. ¿Cómo puedo negártelo? ¡Ten en casa! ¡Ya se logró tu deseo! ¡Agradece, modita! ¡Los! Estamos tan viejos, tú y yo, que el tiempo que espero es eterno. Quisiera escucharte y oír tu voz. Solo descubro el silencio. Tus días son tristes de esfuerzo a color, solo calienta el frío lleno. Y es realmente correcto. Tú tienes tu carrera, después tu máster y después tu pareja. Todo eso debido a orden. Bueno, entonces, ¿te puede hacer discusiones? ¿Puedes buscar tu vida? ¿No? No. Estuve un tiempo en casa de unos amigos de Madrid, hasta que me surgió la oportunidad de ir a llegar. ¡Ah! ¡A trabajar en coquete! Ahí conocí a Álex y lo demás ya lo sabes. Durante los dos primeros años, telefoneaba de vez en cuando a papá, hasta que volvimos a discutir. Mejor actriz principal, Prado Amor. Carmen. Con la vida. Bueno, pues como podéis ver, yo no soy Prado. Ella es bastante más guapa y mejor actriz que yo. Y me ha mandado unas palabras para que lo aslea. Os quiere dar las gracias. Se siente muy honrada con este premio. Tenía muchas ganas de volver a Vitibudino, donde siempre nos habéis tratado de maravilla. También quería agradecer al público el respeto que nos mostró durante la representación de la obra. Muchas gracias, Vitibudino. ¡Aplausos! 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 el caballo. Habla otra vez, o sea, resplendente. No apareces esta noche tan esplendorosamente sobre mi cabeza. Como un alaño mensajero de la escuela. Atentra, atenta mirada de los ojos de los inmortales. En el seno del aire. ¿Qué dices de mis tetas? ¿Qué tetas? ¿Me estás insinuando o qué? Si has sido burra, me has dicho. ¡Has dicho algo de un seno! Que no, mujer, que no. Tú... Me acabas más sobre el seno del aire. ¿Quién? ¿Cómo de quién? Ah, ¿tú sabrás? ¿Y siempre estamos de nuevo? Sí, hombre, yo puedo empezar a... además, ¿tú quién eres? No sé... No sé... No sé... Mi nombre... Mi nombre es... Mi nombre es... Lucia Rada. Es pecado para mis labios por ser para ti tu peor detenido. ¡Francisco de la panadera! ¡Vamos, estamos! ¡Vamos, estamos! ¡Vamos! No sé... ¡Romero! ¡Mmm... ¡Romero! ¡Romero! ¡Romeo! 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 ¡Veo Montesco! ¡Ah! Pues muy bien. Pues se vea buena noche, ¿no? ¡Más! ¡Más espero yo que bruxes de noche! Todo esto, ¿no sabes? ¿Es una duración? Sí, tan buena noche que... Yo creo que es estupenda para la magia. ¡Romeo! 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 ¡Que no puede unar ni tomar la fresca ahí en el balcón! ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Qué tal, chicas? ¡Romeo! ¡Bien! Las nominadas a la mejor obra del público son... Ya preparados los postres, deben de ser quemado en la hoguera. Que me traiga el leite que quiero quemar a mi mujer. ¡Eh! ¿Eres quemada mujer? ¡Espera! Voy a buscar a la mía. Así haremos una sola obra. Y le ponemos a las dos. ¡Ah! Yo vengo del planeta más pequeño que existe. Tengo que poner nombre a este diminuto trozo de roca. Ya sé. Lo llamaré Asteroide B612. ¿Asteroide B612? ¿Cuántos números? Sí. El pequeño asteroide B612. Gonzalo. ¿Aceptarías un abrazo de tu hermana? Claro. ¿Tenés nervios las tres? ¿Os acordáis quiénes eran? Ganador, el principito musical del Grupo Colectivo Teatro Telaer. ¡No vengas a hacer una competencia! Buenas noches a todos, no esperaba yo hablar. Bueno, en nombre de todo el grupo que hoy tienen actuación, no con el principito, están haciendo una serie de obras cortas en un nuevo espacio escénico que han abierto en Béjar, que siempre es de agradecer más espacios donde llevar el teatro y la cultura. Y están un poco pendientes del móvil entre actuación y actuación, les vamos contando un poquito lo que va sucediendo. Enhorabuena por la organización, nos lo estamos pasando fenomenal. Sois unos cracks. Nos estamos viendo un montón. Nada que ver con los Goya tan aburridos que vimos. Esto lo supera. Muchísimas gracias al público de Vitigodino. Siempre somos muy bien acogidos. De verdad, vinimos hace unos años, en el 2020, con Oliver Twist, y si también nos visteis el mismo premio, lo cual, pues hace que evidentemente os debemos en el corazón a este público encantador. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias de verlo. Aplausos. 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 la paz que descansa en tu belleza. De aquí me voy, de aquí me voy a la celda donde mora mi fiadoso confesor para pedirle ayuda en este tránsito. Señor alcaldesa, suba a confesar. Bueno, pues siempre es difícil subirse aquí, pues no en los nacionales, porque después de esto, a ver qué digo. Pero bueno, buenas noches a todos, muy agradecida de estar aquí y a todos vosotros que nos acompañáis, gracias a la organización, gracias a los patrocinadores que sin esto no sería posible y gracias también al jurado, porque tiene que haber sido infinitamente difícil el poder elegir entre estas magníficas obras que hemos visto y que yo me he reído muchísimo. Y cómo no, a nuestros vinculiteros, que perdonad, pero para mí son los mejores. Bueno, pues felicidades a los que hemos ganado, a los que no han ganado. Siempre se dice que lo importante es participar. Pero hombre, una chispita de ganar tampoco viene mal. Entonces, espero a todos, enhorabuena, porque la cultura es lo que nos abre los ojos al mundo, lo que nos hace salir de nuestro pequeño círculo y ver lo que hay fuera, lo que nos da la razón para seguir intentando abrir horizontes y seguir para adelante. Bueno, pues quiero deciros otra vez que muchísimas gracias. Gracias a Raquel, siempre lo digo porque es la verdadera alma de esta organización. Bueno, a Jorge, que siempre está ahí cuando necesitamos, pero es difícil organizar un tema de estos porque es muy difícil, muy complicado, porque todos son muy buenos realmente. Entonces, en fin, es difícil. Y luego, también quiero decir que siempre es un orgullo que el certamen, que lleva muchas ediciones y que siga creciendo. Nos pasó unos años espantosos. Yo tuve el honor de inaugurar, antes de la pandemia, este certamen, voy a clausurar este, pero espero que esto siga creciendo y cada vez más, porque es lo único que de verdad nos va a salvar de la España que nos toca vivir y poner a Vitugudino en el mapa. Agradezco muchísimo cuando has hecho alusión. Y que en Lleida hablen de Vitugudino, ya es un honor. Pero bueno, una vez me escribieron una carta y me pucharon Vitugudino con B. Y eso no se lo perdono al remitente. O sea, no se lo perdono. Por eso, gracias. Para adelante, os agradezco mucho y siempre vamos a apostar por la cultura, porque la gente de aquí me gusta. Tenemos un grupo que no lo tienen en todos los pueblos, hay que apostar por esto. Gracias a todos y buenas noches. Y presento ahora el vídeo a la mejor hora. Pues, a propincuado, asiento. Mosquito ya pica y pe. Ya yo le he visto tradar. Yo soy cebo de mujeres. Ahora digo que tú eres linda carne de pescar. Hablar no importa con frases de un estilo levantado. Sí, te destino a los bravos para cuando te cases. Se enseña, se persuade, se instruye, se reba, se explica, se canta, se demuestra, se describe, se afirma. Con la lengua dices, mamá, y amor mío. Y cuando salí de trabajar allí estaba, esperándome en la calle. Era alto, moreno, impecablemente vestido y peinado. No sabría decir que era la edad a los cuarenta y tantos, que me cuento. Recuerdo que llevaba un cigarrillo en la mano. La ganadora es el premio para la viña del grupo para Esquenia Teatro. La viña. Bueno, Javier es un amigo. Hoy se está llevando todo, ¿eh? Pero no hay tongo. Bueno, pues aquí estoy por tercera vez ya. Vaya un marrón que me han metido mis amigos de Parasquenia, ¿verdad? Me dice, bueno, vete de representación nuestra, por si nos dan algún premio. Joder, va, qué mal trago, me están haciendo pasar esto. Pero bueno, Roberto es muy buena gente y Prado también. Y me lo traen todo escritito aquí para que yo lo diga. Es un reconocimiento que les llena de alegría para una obra a la que tienen mucho cariño. Quieren agradecer a la organización, a Raquel, que nos hayan seleccionado en primer lugar. Y el trabajo que llevan a cabo en este certamen para que siga adelante. Y esperan que puedan volver muchos años más y que el público siga apoyando con su presencia el teatro y la cultura. Muchas gracias. Bueno, pues ya llegamos al final. Espero que lo hayáis pasado súper genial. Me gustaría dar las gracias a este jurado que ha tenido un papel de ti. José Luis Calles, Teresa Candelero, Raquel Bernal y Rodrigo Sánchez. Un aplauso para ellos, por favor. Y antes de presentar a todos mis compañeros de Vitibudino Teatro, me gustaría, ya con mi voz, Hace unos meses, empezamos otra vez a recomar esto y hicimos aquí unos monólogos y nos falta un acompañante aquí que desgraciadamente se ha ido. Y esta obra, este espectáculo va dedicado a ella. Un aplauso para Marla, por favor. Y ya, con todos los otros, os presento a Don Quijote y Sancho, que son Jair Hernández y Estela Bartolomé. Don Juan Tenorio y María, por Roberto Vicente y Seida Ratero. Romeo y Julieta, por Bego Bernal y Roberto Gonzalo. Y como Hamel y el showman del espectáculo, Rodrigo Sánchez. Y una servidora que ha servido a ser posible hacer esto un poquito más ameno. ¡Trenes, cordones! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.